¡Música! Entonces vamos a hablar de los 12 tips para el control de glucosa. Comencemos y por favor compartamos. Compartan, compartan, compartan. ¿Ya están conectados? ¡Eso! Bueno, pues vamos a empezar a hablar de estos 12 secretos porque definitivamente van a ser la diferencia para poder preservar nuestro bienestar. Ahora, déjenme decirles que los objetivos de una dieta vienen siendo mantener siempre nuestro índice de masa corporal por abajo de 25. Recordemos que si nosotros somos pacientes que tenemos problemas de sobrepeso u obesidad nos va a ser muy difícil obtener un control de la glucosa. Nosotros podemos saber cuánto tenemos de índice de masa corporal simplemente si nosotros nos pesamos y nos medimos. Podemos tener una fórmula muy fácil para saber si tenemos sobrepeso u obesidad. Déjenme decirles que todas aquellas personas que tengan un peso y una talla adecuada, vamos a llamarla así, donde se vea reflejado el peso que es proporcional a su talla y tengan un índice de masa corporal de 25 menos, 25 sería el lugar, para abajo, van a gozar de mucha salud y les va a ser bien fácil el control de su glucosa. ¿Ok? Por eso es importante mantener el peso, un peso adecuado porque nos va a ser bien fácil el control. Ahora, déjenme decirles que tenemos una meta cuando hacemos una dieta, cuando tenemos un apego al tratamiento, es obtener un resultado de hemoglobina glicosilada inferior a 7. Algunos libros señalan un resultado de 6.5, otros dicen que 7, varía mucho de una fuente a otra. Pero lo que ustedes deben de saber es que este estudio nos está reportando cuánto tenemos de glucosa en sangre en promedio en los últimos 3 meses, las 24 horas del día. Si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 7 o menos, idealmente 6.5, habla de que tiene un buen control de su diabetes y que la estrategia que él está aplicando está siendo correcta. Si el paciente tiene un resultado superior a 7, les confieso, la estrategia que está usando no es la ideal y obviamente está poniendo en riesgo su bienestar y su salud. Ahora, déjenme decirles que este control, esta dieta, este apego al tratamiento tiene un objetivo muy importante y es ayudar a prevenir las complicaciones de la diabetes mellitus a largo plazo. Es decir, que no se dañen nuestros ojos, nuestros riñones o nuestros pies, que vienen siendo regiones muy específicas y muy vulnerables para justo una complicación. Entonces, entendiendo esto, vamos a saber que estos 12 tips que yo les voy a compartir para el control de la glucosa pueden hacer la diferencia, ¿ok? Pueden hacer la diferencia, pueden ser un parteaguas, porque inocentemente muchos de nosotros no los estamos ejecutando. Desafortunadamente tenemos malos hábitos por muchos factores, vamos a estar involucrados en muchos factores, pero realmente está a nuestro alcance de corregirlos. Entonces, fíjense, la planificación de una dieta no consiste en la restricción de un alimento en particular. Muchas personas han, yo he escuchado que dicen expresiones o frases como que ¡Eh! Cuando ya tienes diabetes, nunca más vas a poder volver a comer pastel. ¡Eh! Cuando una persona tiene diabetes, nunca más se va a poder comer un chocolate. Esto no es cierto, amigos. Una persona que tiene diabetes es una persona que le cuesta más trabajo mantener sus niveles de glucosa en valores normales y con mucha facilidad se le pueden subir. Pero, si uno aprende a comer el alimento, aún siendo un pecado como el pastel o el chocolate, no tendría por qué dispararlo los niveles de glucosa. El problema es que nadie o muy poquitas personas saben exactamente cuánto podrían comer de pastel o cuánto podrían comer de chocolate, en qué horario les conviene y obviamente con qué frecuencia, ¿no? Entonces, eso es bien importante resaltarlo porque no tiene por qué restringirse de un alimento en particular. O sea, inclusive, por ejemplo, yo les he hablado mucho del refresco y les he dicho que el refresco no es el ideal para una persona que vive con diabetes. ¿Por qué? Porque puede subir sus niveles de glucosa de una manera que ustedes no dimensionan porque es muy sutil. O sea, es una bebida. Te lo tomas así y, pues, rápido sube tu azúcar. Pero, si les digo, debemos de tener de repente un refresquito en la nevera por una emergencia. ¡Achis! ¿Cómo, doctora? Pues, si me está diciendo que es malo para las personas que viven con diabetes. Entonces, no, no es malo. O sea, simplemente yo lo voy a ocupar en momentos específicos, ¿no? Si estoy teniendo un bajón de glucosa, pues, voy a aprovechar que esa bebida tiene mucha azúcar y la voy a aprovechar para regularla, para volverla a subir. Pero no me lo voy a tomar si yo ya tengo mi nivel de glucosa normal o lo tengo alto porque entonces me lo voy a subir todavía más. Entonces, eso es importante que les quede claro, ¿no? Realmente un paciente que tiene diabetes no se tiene que restringir de ningún alimento en particular, sino que tiene que aprender a seleccionar los alimentos de forma adecuada, ¿ok? Entonces, un chocolate, pues, podría estar en su bolsa de ustedes sin ningún problema. Pueden viajar con él. Podrían viajar con un juguito o una coquita en su mochila. ¿Por qué? Porque si en algún momento se les baja el azúcar, ustedes tienen que resolver ese bajón ingiriendo azúcar. Entonces, no es que esté prohibido. Pero simplemente no es el alimento o el elemento ideal en ciertas condiciones, pero en otras sí puede ser el ideal. Entonces, ahí es como dicen, ¡oh, qué increíble está esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de qué es necesario tener en cuenta que cada plan de alimentación va a tener detalles, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta los hábitos del paciente, si al paciente le resulta agradable el sabor de nuestras recomendaciones, si los costos los puede cubrir, porque no le voy a mandar a un paciente de escasos recursos salmón, ¿no? Cuando seca es carísimo en la región donde él vive. Pero probablemente es un paciente que tiene al alcance otros alimentos a un costo menor y que le pueden dar prácticamente los mismos beneficios nutricionales. Entonces, esto es importante tomar en cuenta la economía y la disponibilidad. Yo no le puedo recomendar a mis pacientes que viven, por ejemplo, en un país donde no hay cactus, donde no hay nopal, que lo coman, ¿no? Porque pues tal vez dicen, doctora, es que aquí en mi país no se come el cactus, no se come el nopal. Allí en México hay muchos, pero aquí en mi país, pues no, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de elaborar un plan de alimentación. Ahora, ya sabiendo esto, les voy a dar las 12 recomendaciones, pero compartan, 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 compartan. Ya saben que el secreto aquí es compartir. Yo les comparto información valiosa de los libros, de los artículos científicos, o sea, las investigaciones que han hecho muchísimas personas preocupadas por nuestra salud. Se los voy a compartir con un vocabulario sencillito, con un vocabulario no técnico. Voy a tratar de evitar usar palabras científicas, confusas, para que todos aprovechemos esto. O sea, porque aquí me siguen a más de casa, me siguen ingenieros, me siguen contadores, me siguen trabajadores del campo, me siguen muchísimas personas y todos tienen habilidades diferentes. Entonces, yo siempre he dicho, a mí se me acerca un abogado y me empieza a hablar de derecho y me dice, no, que mira, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y me quedo con el ojo cuadrado y digo, no te entiendo, me lo puedes volver a explicar. O sea, pues que no soy abogada. Entonces, ¿me lo puedes explicar como civil? O sea, porque no te entiendo, ¿no? Pues es lo mismo que yo hago en estos videos, transmitírselos a ustedes con un vocabulario sencillo que aún no siendo trabajadores de la salud, puedan entender por qué razón les damos ciertos consejos, ciertas recomendaciones. Ahí les va, ¿ya están listos? ¡Eso! Compartan, 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 ¿eh? La primera recomendación que les quiero dar es acerca de los polisacáridos. ¡Ay, doctora! Si usted dijo que no iba a usar palabras técnicas y nos engañó, nos está mintiendo. ¡Ay, les va! Fíjense. Los polisacáridos poseen una mayor cantidad de fibra y mejoran la tolerancia a la glucosa. Oiga, doctora, ¿y qué son los polisacáridos? Bueno, son carbohidratos complejos. ¡Ay, siguen las mismas! ¿Qué es un carbohidrato complejo? Un azúcar bien rígida, bien difícil de destruir. Entonces, como es una azúcar muy compleja de destruir, tarda en ser destruida en el cuerpo y por lo tanto tarda en ser llevada al torrente sanguíneo. Es azúcar, pero no me va a disparar mis niveles de glucosa. Es increíble, ¿no? Los carbohidratos complejos o los polisacáridos o esta azúcar rígida, ajá, su digestión es más lenta. Entonces, nos da la oportunidad de controlar nuestros niveles de glucosa. Estas, por ejemplo, tienen un índice glucémico y una ingesta, un índice glucémico más bajo y su ingesta puede incrementar la sensibilidad de la insulina. ¿Qué significa esto? Quiere decir que este alimento, cuando yo lo como, va a tardar en llegar a la sangre. Padrísimo, ¿no? Y aparte, bien interesante, va a ayudar a que la hormona insulina pueda hacer su trabajo, pueda hacer que el azúcar que esté en la sangre se meta a las células y por lo tanto mis niveles de glucosa bajen. Increíble, ¿no? Fíjense, ¿qué alimentos van a encontrar que tienen estos polisacáridos? Ahí les va. Los granos de cereal, ¿ok? Por eso es que ustedes ven que cuando les recomendamos comer pan les decimos procuren que el pan que ustedes van a comer sea elaborado con granos de cereal enteros porque ahí vamos a encontrar a los polisacáridos, a los carbohidratos complejos, a esta azúcar rígida. Entonces, por eso es importante. ¿Se han percatado que cuando ustedes van con un dietista o con un nutriólogo experto en diabetes el dietista les dice que pueden comer papa? La papa es un almidón, ajá, es un cereal, es decir, tiene carbohidratos, tiene azúcar. ¿Y por qué entonces la recomiendan los doctores? Porque sabemos que cuando el paciente respeta la porción de la papa, esa papa no le va a disparar sus niveles de glucosa en la sangre. Increíble. ¿Por qué? Porque tiene polisacáridos, carbohidratos complejos. Fácil. Lo mismo pasa con la yuca y lo mismo pasa con el arroz. El arroz no está prohibido en la dieta de una persona que vive con diabetes. Ustedes han percatado está formando parte de este plan de alimentación y obviamente se recomienda muchísimo porque es difícil para el cuerpo hacer que el arroz le dispare el azúcar. Obviamente no le vamos a decir al paciente que se coma un plato así grande de arroz o un bol. Obviamente no porque es demasiado carbohidrato, es demasiado azúcar. Para el paciente con diabetes y aún para los que no tenemos diabetes es muchísimo. O sea, no. Se tiene que comer en porciones específicas, ¿no? Pero si el paciente sabe esto le va a sacar provecho a un alimento que creía que estaba prohibido, ¿no? Entonces, ahí les va el tip. ¿A poco no está buenísimo este tip? Ahí les va el segundo tip, ¿eh? Ahí les va. Ahora, el uso de grasas no aterogénicas, es decir, grasas monosaturadas como los aceites de canola, cacahuate, aguacate, oliva y maíz pueden ayudar a bajar los niveles de colesterol malo y colesterol bueno. A ver, ¿no han tenido otra? Otra vez, repítanmelo. Ahí les va. Hay grasas, amigos, que pueden provocar que las arterias de nuestro cuerpo se tapen y hay grasas que no provocan este daño, ¿ok? Ustedes en su dieta tienen que integrar las grasas que no provocan tapones arteriales, ¿ok? Los ideales van a ser los aceites como el de canola, el de cacahuate, el de aguacate, el de oliva y el de maíz. A mí, en lo personal, el que más les puedo recomendar de todos estos para su dieta es el aceite de oliva y qué mejor que sea extra virgen, ¿ok? y evidentemente se los recomendamos porque resulta que estos aceites y específicamente el aceite de oliva extra virgen va a evitar que se les suban las grasas malas. Es decir, va a permitir que las grasas malas estén en concentraciones pequeñas y va a permitir que las grasas buenas que son las que protegen el corazón de un infarto, estas grasas, estén en concentraciones más altas. Entonces, esto es importante porque ustedes tienen que saber con qué preparar sus alimentos y qué mejor saber que podemos aprovechar a los aceites de canola, cacahuate, aguacate, oliva y maíz. Mejor de todos, oliva extra virgen. Ahora, el tercer secreto que les voy a compartir, compartan, 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 acuérdense de compartir. Yo les comparto información valiosa y ustedes me hacen favor. Oiga, ¿nadie me ha escrito? ¿Por qué nadie me escribe? ¿Crees que hago gorda? ¿O habré apretado un botón inhibiendo los comentarios? Escríbanme aquí hola, háganme saber que me están viendo, ¿qué tal si apreté un botón inhibiendo los comentarios y yo no me doy cuenta? Siempre ando echando chisme con ustedes y ahora resulta que no. Voy a escribir, a ver, déjenme escribir y ustedes escriben abajo de esto. Pónganme hola, díganme que están aquí, ¿va? Ahí les va. El tercer tip, hay que tratar de usar los ácidos grasos omega 3 que están presentes en el aceite de pescado. Esto es porque los aceites que encontramos en el pescado disminuyen las lipoproteínas de muy baja densidad, es decir, las grasas malas y también nos ayuda a bajar los niveles de colesterol. Por eso es importante comer pescado porque vamos a obtener estas grasas, estos ácidos grasos omega 3 que nos pueden ayudar a preservar la salud y el bienestar. Es importantísimo que lo sepan porque muchos de mis pacientes me dicen es que a mí me gusta el pescado y yo, ¡ah! Y yo más os digo, pero ¿por qué no le gusta el pescado, doña Rosita? Si es re bueno y el pescado pues tiene esta grasa que me la protege del infarto y la verdad ¿vale la pena? ¿vale la pena el pescado? Entonces uno dice, ya entendí por qué el doctor me recomiendo pescado dos veces a la semana porque con esto me protejo el corazón. ¡Ah! ¿Qué hubo? ¿A poco no les quedó así como la nota así como ¡Oh! ¿En serio? Pues ya lo voy a comer más frecuentemente. Ahora, el cuarto, cuarto secreto, cuarto tip que les quiero compartir si ustedes ven con diabetes. Yo creo que apreté un botón donde no me pueden escribir, ¿verdad? A ver, escríbanme. por favor, dame el favor de escribirme porque tal vez si apreté un botón y no me di cuenta. Delisa el dedo hacia la izquierda para mostrar los comentarios y las reacciones. ¡Ah! Graciela, cuña, nos acaba de regalar 75 estrellas. ¡Sí! Graciela nos regaló 75 estrellas. Graciela nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Un beso a Graciela que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Las valoramos mucho, gracias. Es bien bonito recibir estrellas, amigos. Les he platicado que en el tienda nada más sube dos. Dos, solo dos estrellitas. Yo creo que por eso sufro tanto ahora que no tengo estrellas. Y que ustedes me las regalan y digo, ¡ah! Que a todos los son mis cuartes. Ellos sí, ellos sí saben cómo consentirme, cómo aliviar este dolor de la infancia. A ver, ¿qué vamos platicando? Estamos echando chisme y me voy, me voy como, no, me desato yo. Entonces estábamos en que, ah, sí, en el cuarto secreto, el cuarto secreto para el control de su glucosa. Es preciso vigilar las grasas invisibles. ¿Cómo? ¿Hay grasas invisibles? ¿En dónde están, doctora? Háganme saber dónde están las grasas invisibles porque, ¿qué tal si me las estoy echando yo y no me doy cuenta? Él les va. Hay grasas que ustedes no saben que existen y están en la leche, están en las cereales que son el pan, las tortillas, las tostadas, en el arroz, ¿ok? En las leguminosas, en los frijoles, las lentejas, los garbanzos y en las semillas como el cacahuate, las almendras, las nueces, los pistaches, ahí hay grasas invisibles. Ustedes no lo saben porque, pues, no es como muy notorio, ¿no? Pues, ¿a poco el pan tiene grasa? Pues sí, tiene grasa. Las tortillas, en muchas ocasiones, las de harina, ¿sí? Entonces uno dice, ¡ay, Dios santo! Yo me las estoy comiendo sin nada de vergüenza creyendo que, pues, grasa no tienen. No, de que tienen grasa. La leche, amigos, tiene grasa y tiene un montón. Un montón de grasa. Ahora, no está prohibida cuando tenemos diabetes, la leche, o sea, ojo con esto, no está prohibida. Pero sí tengo que saber que la leche, aparte de que me ofrece grasa invisible, me está dando azúcar invisible. Y uno diría, ¿ay qué tanto es un vasito de leche, doctora? Pues si nada más es un vasito. Yo nada más les digo, no es que esté prohibida, sí la pueden comer, sí la pueden tomar, pero tienen que saber un secreto. La leche que ustedes decidan tomar, la leche normal, tiene azúcar, ¿ok? La de vaca. Si ustedes cambian la leche de vaca por leche light o descremada o semidescremada, tiene la misma cantidad de azúcar. La única diferencia que existe es que tiene menos grasa. La semidescremada, la light, ¿no? O la descremada. Entonces, tiene la misma cantidad de azúcar. Y ustedes inocentemente no lo saben, por eso es que luego los doctores decimos, trate de tomar, ¿quién nos regaló más estrellitas? Espérenme. Oh my God, alguien me regaló estrellitas, pero ¿quién fue? Tengo 225 estrellas. Ay, escríbenme aquí quién fue el que me regaló estrellitas porque no me dice aquí, es que estoy usando la aplicación, una aplicación de Facebook porque no puedo usar mi plataforma para hacer transmisiones normales, amigos. Gracias a quien me regaló estrellitas porque no sé quién fue, bendiciones en su hogar, de verdad, bien bonitas. Me regaló, obviamente me regaló mi queridísima Graciela Acuña, este, nos regaló 75 estrellas. Y alguien me regaló estrellas, no sé quién fue, pero gracias, háganme saber, aquí se me regaló, yo fui, yo fui, yo fui quien me regaló estrellitas, ¿vale? Ahora, vamos a darles este importante secreto, tienen que vigilar la grasa invisible que ustedes encuentran en su comida. Ahora, sí es importante que por favor, vigilen la mantequilla clarificada, esta mantequilla que todo mundo actualmente está ocupando para sus preparaciones, que ocupan mucho para, por ejemplo, saltear las verduras, o inclusive para bañar los bollos, los panes, antes de metarlos hornear. Estas, híjole, no son la mejor opción, ¿ok? No están prohibidas, una vez más, nada está prohibido en la dieta de una persona que vive con diabetes, pero no lo podemos comer de manera irresponsable y valiendo los gorros, así como que, ah, pues como dice mi comadre que es rebuena, me la voy a echar así en toda la comida. No, hay que vigilar su consumo, ¿ok? Y también es importante que por favor vigilen los aceites hidrogenados, esos aceites nos van a perjudicar la salud. ¿Dónde encuentran esos aceites hidrogenados? Ahí les va, en la bollería industrial, o sea, en la panadería comercial, no en esta bonita de casa donde va a ser un pan bien sabroso, no, 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 en esta que la industria nos haga así y así y así, panes y panes y panes y panes y panes, ahí, ahí van a encontrar esos aceites, hidrogenados, ¿ok? Van a encontrar los aceites hidrogenados en las galletas, van a encontrar los aceites hidrogenados que son malos para la salud en platos precocinados, ojo para todos mis latinos que comen allá en Estados Unidos y que a veces compramos esta comida precocinada, congelada, muchas de estas comidas tienen aceites hidrogenados y tengo que decirles que también la comida rápida, híjole, ya les viene el corazón a muchos de mis amigos que viven en Estados Unidos, es que, ¿qué creen? que allá hay muchísima comida rápida, allá se acostumbra, así como aquí en México nos comamos nuestros tamales, nuestros atoles, pues allá en Estados Unidos la comida rápida, se desayunan comida rápida, se comen comida rápida, se cemen comida rápida, tengo que decirles algo con mucho cariño y mucho respeto, la verdad amigos es que, pues esta comida rápida nos va a ofrecer aceites hidrogenados que van a poner enredo nuestra salud y que obviamente van a dañarnos, entonces hay que evitar el consumo de esos aceites hidrogenados. El secreto número 5 o el tip número 5 para alimentación de una persona que vive con diabetes es que tenemos que tener una alimentación rica en fibra, ¿ok? Una alimentación rica en fibra, es decir, tenemos que hacer una dieta muy similar a las dietas rurales, ¡ah! Sí amigos, a ver, díganme ustedes los que tienen familia en el campo, si hay gorditos allá en el campo, no, no es lo más común doctora, la verdad la gran mayoría allá en el campo, pues sí es cierto, la gran mayoría es delgado, ¿por qué? porque las dietas en la vida rural están basadas en fibra, tienen muy bajo aporte de colesterol y muy bajo aporte de grasa, obviamente en la vida rural tenemos una actividad física intensa, prácticamente no hay pacientes con obesidad o sobrepeso, en las dietas urbanas, que somos la mayoría, ¿verdad? desafortunadamente desafortunadamente comemos grandes cantidades de grasas, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de colesterol y obviamente esto viene acompañado de una menor actividad física, la gran mayoría estamos en la computadora o no vamos al campo, entonces no andamos como en friega física como en la actividad rural, y bueno, pues obviamente en la ciudad, las dietas urbanas hay muchos más pacientes con problemas de sobrepeso y obesidad, entonces hagamos una dieta rural donde predomine la fibra y donde haya un bajo aporte de colesterol y de grasa, super secreto, ¿verdad? ¿Quién nos regaló estrellas, amigos? háganme saber, nadie me ha dicho quién me regaló las estrellitas restantes, aquí ya las estoy viendo pero no me dicen quién porque mi celular no me está informando, esto me pone muy triste, me pone muy triste porque no tengo manera de agradecer a los lindos que me regalaron estrellitas, ahora, el secreto número 6, por favor, traten de elegir alimentos con un índice glucémico bajo, eviten a toda cosa los alimentos con un alto índice glucémico, ¿qué es esto? El índice glucémico es una herramienta que usamos los trabajadores de la salud para saber qué tan rápido les va a subir el azúcar en su sangre tras haber comido algo. Hay alimentos que tienen un bajo índice glucémico y otros que tienen un alto índice glucémico, lo recomendable es que los pacientes traten de consumir evidentemente lo que vienen siendo los alimentos con bajo índice glucémico. ¿Por qué es importante evitar los de alto índice glucémico? Estos producen fluctuaciones de glucosa en la sangre, es decir, de estar en un estado normal de glucosa, si yo elijo un alimento con un alto índice glucémico, se me va a disparar el azúcar y luego va a empezar a bajar. Pero se me disparó, si yo elijo un alimento con un índice glucémico bajo, se me sube un alimento un alimento pero dentro de mis rangos. Entonces, no me pasa nada y estoy gozando de mucha salud. Entonces, por eso es importante ese secreto. Por ejemplo, ¿qué tiene un alto índice glucémico? La miel. ¿Qué tiene un alto índice glucémico? Los refrescos. ¿Qué tiene un alto índice glucémico? La mermelada. ¿Qué tiene un alto índice glucémico? El pan que está elaborado con maíz, con jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué tiene un alto índice glucémico? El azúcar de mesa. Aunque le pongan una puntita porque hay muchas de mis pacientes hermosas que me dicen, doctor, si me preparan mi café frito le pongo una puntita de azúcar. No le pongan nada mejor porque tiene un índice glucémico altísimo, altísimo. Entonces, eviten el azúcar de mesa y la miel porque tienen un índice glucémico alto que les va a provocar esa puntita de azúcar que le ponen a su café ¡fum! Se les va a subir el azúcar. Y así rápido, rápido, rápido. Si ustedes se comen una manzana que tiene un índice glucémico bajo, la manzana no les hace el azúcar. Y así ¡chum! Rápido. No, la manzana se sube pero lento así. Lento, lento, lento y no se dispara. Queda como en una, como en un estándar. ¿Me entienden? Esto es importante que ustedes lo sepan. Entonces, hay que resaltar este punto. Ahora, el punto número 7. Buen consejo, buen tip. Podemos tomar agua mineral, agua de limón natural, té negro y café sin uso de leche y azúcar que contenga calorías. ¿Ok? Una vez más, sí puedo tomar agua mineral, agua de limón natural, puedo tomar té negro, puedo tomar café sin leche y sin azúcar. ¿Ok? Aquí incluyo la miel. No puedo ponerle miel a ninguna de mis bebidas porque esto, obviamente, lo primero que les comenté, nos va a ayudar a tener el cuerpo hidratado y no se nos va a subir el azúcar en la sangre. Pero si yo le agrego leche, si yo le agrego miel, yo le agrego azúcar, ya valió, amigos. Tengan la certeza que se les va a subir la glucosa. O sea, por eso es que les digo, ese secretazo yo creo que es bueno, ¿no? Porque muchos son muy inocentes y luego me dicen, ay, doctora, pues yo ni desayuno, pero todos los días me paro en una tina de cafés y me tomo un cafésote. Eso es té, ¿eh? Eso es té. Aquí está. Y de manzanilla para que vean y sin azúcar. Ay, perdónenme, es que empiezo a hablar, hablo un montón y luego me da mucha sed, ¿no? Entonces, eso es bien importante, amigos, que por favor traten de consumir el agua natural. Sería la mejor de las herramientas para controlar su diabetes. Y bueno, os he dado caso si no les gustan, pues está el agua mineral, el agua con limón natural, no limón de este que venga envasado o que venga en jarabe. Este no, este limón no, tiene que ser natural, ¿ok? El té negro, sin problema, y el café, les sugiero que el café sea el descafeinado, ¿ok? Hay razones específicas, ven el video del café y la diabetes y van a entender por qué les digo que el descafeinado todavía es mejor opción, ¿ok? Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Está quedando clara la idea o no? Cuéntenme, ustedes cuéntenme, escríbanme aquí abajito, amigos, porque yo sigo sin saber qué está pasando. Bueno, pues finalmente vamos a hablar del punto número 8 de estos 12 tips para el control de la glucosa, el alcohol. ¡Yiii! Cuéntenme a cuántos de aquí les gusta el alcohol. ¡Ay! Yo levanto mi mano, ¿no? O sea, ¡ay! Ya me cacharon. Pues sí, sí me gusta, ¿y qué, ¿y qué, 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 ¿y qué? ¿Y qué? Ya me cacharon. Pues también me gusta la fiesta, amigos. Soy doctora, pero no dejo de ser un ser humano que le gusta divertirse. Fíjense, el alcohol como tal no nos va a subir los niveles de glucosa como tal, ¿ok? Pero sí nos ofrece calorías, entonces así como que, no nos así como que, ¿qué está pasando? Lo que sí les puedo decir es que la mayor parte de las veces cuando tomamos alcohol lo acompañamos de bebidas que tienen azúcar. Y así es donde ¡pum! Esa bebida tache, nos va a perjudicar muchísimo. Fíjense, cuando nos tomamos un parís de noche, ¿qué le ponemos? Ron, ¿no? ¿Sí es Ron? ¿Sí es Ron? A ver, dígame si es Ron. Creo que sí es Ron. ¿No? Y le ponemos, ¿qué? Refresco, ¿no? Y la agitamos re bien en la copa bien hermosa, en nuestros hielos y todos así, todos bien engreídos con nuestra copa, ¿sí o no? Bueno, pues ese refresco tiene muchísima azúcar, ese nos va a disparar la glucosa, el alcohol nos va a ofrecer calorías, ¿ok? Entonces, obviamente una dieta hipercalórica no es buena para nadie, ¿no? Y si todavía le agregamos que esa bebida viene acompañada de una bebida endulzada, pues obvio nos meten aprietos. Entonces, esto no es opción, amigos. Tengo que decirles que el alcohol proporciona 7 calorías por gramo y evidentemente añade calorías a tu dieta. Y lo peor de las bebidas alcohólicas es que puede acelerar el dolor neuropático. ¡Ah! Sí, estos dolores que sentimos como calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos hormigueos en nuestros pies, este dolor neuropático tengo que decírselos, es una manifestación de que tenemos un descontrol en los niveles de glucosa en la sangre. Por cierto, aquí tengo una doctora buenísima, bueno, son varios doctores, pero tengo una doctora buenísima, especialista en dolor neuropático, para todos aquellos que les duelen sus pisitos, a Gena necesita con la doctora, es muy buena, ¿ok? ¿Quieren los teléfonos? Escríbanme aquí abajo si quieren el teléfono para Gena necesita con ella. Si no, ¿por qué se los doy? ¿Qué tal si yo les quiero compartir y ustedes no quieren? ¿No? Pero bueno, háganme saber si quieren que les dé los teléfonos. Súper importante, aquellos que decidan tomar alcohol tienen que saber que van a acelerar el dolor neuropático y lo peor es que se van a exponer a una condición que se llama hipoglucemia, a un ataque hipoglucemico, es decir, pueden exponerse a que sus niveles de glucosa empiecen a bajar, 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 y si no se atiende la hipoglucemia oportunamente y no se corrige, podemos hasta perder la vida. Sí, por eso una borrachera en un paciente que vive con diabetes súper peligrosa, porque podemos confundir un estado de borrachez con una hipoglucemia, no atender al paciente oportunamente y puede perder hasta la vida. Es peligrosísimo, peligrosísimo, amigos, peligrosísimo. Entonces, pónganse atentos, por favor, eviten el consumo de alcohol si tienen diabetes. Ahora, el secreto número nueve, los edulcorantes no nutritivos se denominan también sustitutos de azúcar, estos sobrecitos que venden comerciales que lo usamos para endulzar nuestras bebidas. Estos edulcorantes artificiales, ¿ok? no proporcionan energía ni tampoco influyen en nuestros niveles de glucosa en la sangre. Entonces, si ustedes se quieren tomar un cafecito, les recomiendo que usen un sustituto de azúcar no nutritivo, no calórico, para que puedan tomarse su bebida, ¿ok? No quiere decir que van a poder hacerlo todo el tiempo a todas horas y en todo momento, de vez en cuando no va a pasar nada porque el objetivo es que su paladar disfrute las bebidas sin azúcar. A mí, por ejemplo, yo antes usaba muchísima azúcar porque para mí era normal que las cosas estuvieran tan dulces, actualmente pues ya no porque ya mi paladar ya no lo disfruta, ya con menos componente de este tipo ya consigo la dulzura que está buscando mi paladar. Entonces, y hay quienes ya no necesitan nada, yo me estoy entrenando para tomarme mi té sin nadita de endulzantes, o sea, y ahí voy, ahí voy, amigos, les estoy echando ganitas. Ahora, secreto número 10, compartan, 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 ¿ok? Los germinados y los frijoles en el desayuno pueden ser utilizados ya que son ricos en vitamina E y fibra. ¡Wow! ¿Se acuerdan que como mexicano tengo que defender a los frijoles? A mí me encantan los frijoles y son una maravilla para la dieta de una persona que vive con diabetes. Si es cierto que tiene carbohidratos, si es cierto que nos ofrecen muchas proteínas, si es cierto que nos ofrecen grasa, si es cierto que nos ofrecen calorías, pero también nos ofrecen muchas vitaminas y muchos minerales. Si yo respeto la porción de los frijoles, amigos, voy a obtener suficiente fibra para controlar mi diabetes y voy a obtener suficiente vitamina E que actúa como un antioxidante. ¿Qué hubo? ¿Cómo les quedó el ojo? Sí, pues ya sabía que los iba a impresionar con esto de los frijoles, a mí que me encantan. Síguen sin decirme quién me regaló estrellitas aparte de Graciela Cuña. ¡Qué mala onda! ¿Por qué no me dicen? Aquí no me aparece ningún comentario. Escríbanme, si no escribanme. Oigan, ¿i van a querer el teléfono de la doctora especialista en neuropatía diabética o no? ¿Qué tal si no lo quieren el teléfono? Porque no me han escrito nada y le digo, no sé si yo estoy hablando como lo quita nadie y me está viendo o qué estará sucediendo. Sé que tengo 121 amigos conectados, 123, un beso a mis 123 amigos conectados. Fíjense, secreto número 11, secreto número 11 para el control de la glucosa. Podemos consumir chiles verdes sin problema. Respetando, obviamente, porciones, ¿verdad? Los chiles verdes, amigos, ¡híjole! Esto nos va a encantar los mexicanos y comemos un montón de chile. Nos ofrecen vitamina C. ¡Ah! Increíble. Bueno, sí, 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 mi esposo va a ser más feliz del mundo porque la vitamina C sabemos que es muy útil, muy útil para nuestro metabolismo y nuestro cuerpo. Los chiles verdes pueden ser una opción en nuestra dieta. Ahora, el secreto número 12, secreto número 12, ¿ok? En pacientes que tienen diabetes debemos estar atentos porque somos pacientes más propensos para desarrollar un problema que se llama hipertensión, una enfermedad donde nuestros niveles de presión se pueden incrementar. esta presión nunca les va a decir, ustedes no esperen que, ah, se me subió la presión, por eso me siento mal. No, nunca, eso es falso. Nunca van a poderse sentir mal cuando su presión esté alta. Entonces, ustedes tienen que estarse monitoreando su presión repetidamente o constantemente porque un día podrían tener su presión alta y ustedes no saberlo. por eso es importante estar muy al pendiente y evitar el consumo de cloruro de sodio. Se ha recomendado menos de 3 gramos, ¿ok? Voy a aclarar un punto. Los pacientes que son diabéticos o que tienen diabetes que viven con diabetes, ajá, son pacientitos que deben de cuidar su presión arterial y tienen que evitar el consumo del sodio. El sodio lo van a encontrar en las bebidas gasificadas, el sodio lo podrían encontrar en la comida congelada, el sodio lo podrían encontrar en las latas, en la comida enlatada. Entonces, obvio, ahí es cuando se les dice por favor sean muy responsables con el consumo del sodio para que no anden batallando en un futuro, ¿ok? Para que después no nada más tengamos la diabetes y todavía seamos hipertensos. Y luego todavía la diabetes y la hipertensión dañen mi riñón y me lleva a tener un problema de insuficiencia renal. Sí, esto llega a suceder. Y recordemos que cuando la presión arterial está alta, tengo un riesgo muy alto de que mi corazón empiece a batallar. Entonces, no me puedo dar el lujo de portarme mal. ¿Se dan cuenta? Así es que, amigos, si les gustó, compartan, 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 compartan esta transmisión. Y yo les quiero pedir que me escriban de qué parte del mundo están viendo esta transmisión. Quiero saber dónde están mis amigos concentrados. Acuérdense que mi esposo siempre se burló de mí cuando empecé a hacer mi Facebook Live hace muchos años y me decía, ay, Melissa, tú mandas saludos a todas partes del mundo y nadie te está viendo más que yo y tu mamá. Y yo así, Christopher, algún día voy a tener amigos en todas partes del mundo y si este video lo ven en dos años quiero saludarlos, ¿no? Y entonces, pues ahora me siento bien orgullosa porque sí tengo amigos en muchas partes del mundo y ustedes quiero que me digan exactamente de qué parte del mundo están para yo poderle presumir a mi esposo que sí, tengo amigos en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Paraguay, en Guatemala, en Perú, ¿en dónde más? En España, en Estados Unidos, en Canadá, en Groenlandia, tengo, tengo, ¿en dónde más? He visto en Italia, he visto amigos italianos que me ven, escriben aquí, me ponen, yo soy de Italia, doctora, y así, ay, pues es bien bonito, es bien bonito. Escríbeme de qué parte del mundo están viendo esta transmisión para que yo se lo pueda presumir a mi esposo y todos aquellos que me pidieron el teléfono de la doctora especialista en dolor neuropático, ahí les va para que no se enojen. Los teléfonos son 5582-162493, ¿ok? 5582-162493 es el número de WhatsApp y los números de oficina son el 5590-01-1999 y el otro teléfono es el 5526-516107. Ahí están los teléfonos, ya, no me regañen, no me regañen porque estoy viendo los comentarios que me regañan. Un favor, si tú vives en México o en cualquier parte de Latinoamérica y tú tienes un compadre, un vecino, un amigo, un familiar en los Estados Unidos, te pido que me ayudes a compartir esa transmisión. Resulta que la comunidad latina que vive en Estados Unidos tiene una probabilidad altísima de tener prediabetes. Increíble. El problema es que en los próximos años nuestros latinos que viven en este país van a tener diabetes y justo estamos en el momento perfecto de ayudarlos a tomar buenas decisiones para que la prediabetes no se presente en sus vidas y o de igual manera no se presente en la diabetes. Ayúdenme a compartir esta transmisión con todos los conocidos que vivan en los Estados Unidos porque podemos ayudar a nuestros latinos que están allá a tomar buenas decisiones. Ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan esa transmisión y yo les quiero pedir que también me hagan favor de escribirme aquí en la cajita de los comentarios de qué quieren que les hable el día de mañana. Yo voy a desarrollar temas que ustedes me pidan, sólo los que ustedes me pidan. nada más. Así es que escríbanme aquí doctora yo quiero que me hable de la neuropatía, yo quiero que me hable del pan, yo quiero que me hable de las grasas saturadas, yo quiero que me hable del jamón, yo quiero que me hable de la piña, yo quiero que me hable del durazno, yo quiero que me hable del tocino, doctora yo quiero que me hable de la metformina, doctora yo quiero que me hable de los calambres en los pies. Escríbanme aquí abajito para que se enterara Y yo desabrí el tema de lo que ustedes me piden ¿Vale? Los quiero mucho Me siento muy bendecida de su compañía De verdad, mil gracias Nos estamos viendo en la siguiente transmisión Y no olviden compartir Que la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber Que les gusta mi contenido Es compartiendo Pórtense bonito, que Dios los bendiga Los quiero y gracias a los que me regalaron 76 estrellas De verdad, muchísimas gracias Tengo que darles las gracias personalmente A ver, vamos a ver si ella me reporta aquí quién fue No puede ser Nada más me mencionó que Graciela Acuña Nos regaló 75 estrellas Fue una emisora de estrellas, muchísimas gracias ¿Y quién me regaló? Las otras 150 estrellas ¿Quién fue? Ay, qué mala onda Que no pueda, van a darle un saludo personal No lo sé, ¿por qué? Algún botón apreté extraño Que no me permite saberlo Ay, amigos Su doctora Meli no es la más tecnológica Como se lo han dado cuenta De repente le sabe un poquito Pero de repente es a sonsa Esas cosas tecnológicas ya saben ¿Vale? Los quiero mucho Que Dios los bendiga Y gracias a los emisores de estrellas Desconocidos Esos héroes Que me regalaron 150 días Los quiero Adiós Y gracias a los emisores de estrellas Y gracias a los emisores de estrellas